¿Cómo les va? Yo muy contenta como siempre, pero más contenta porque me conquisté a Evelyn Miranda que nos había hecho un pastel campesino y yo le dije ¿Usted sabe hacer un pastel de machos? Y me dice, sí, pues ¿qué creen que vamos a hacer hoy? ¡Pastel de machos! ¿Por qué? ¿Y por qué se llama pastel de machos? ¿Vos tenés alguna idea de esa historia? Sí, porque antes la gente cuando, bueno y todavía, cuando ven una persona rubia dicen que es una persona macha, entonces cuando los plátanos están maduros dicen que es macho porque están de color rubio también O sea, pastel de machos para ustedes, voy a ir calentando aquí Evelyn, entonces los plátanos maduritos y este... En tajadas En tajadas Vamos a freír Señores, háganme un favor, ustedes no partan en tajadas así Vean, yo les voy a decir cómo ustedes van a partir los plátanos Hacen así, hacen un corte porque me van a matar Se han vuelto a ver y se han vuelto a ver y entonces parten sus tajadas Ajá, porque a Dios no se ha llevado una mano Claro que con la experiencia que tiene esta señora pueda... No, ya hágalo, hágalo a su manera, hágalo a su manera Pero ustedes en casa... Y explicamos cómo deben de hacer Ajá, exactamente Porque tiene el cálculo en la mano, vean que todas las tajadas casi que le salen del mismo tamaño De todos Que cuántos pasteles machos habrás hecho Muchos, muchos, muchos Y cuántos plátanos maduros tristos haces Ay, más todavía Evelyn Catering Miranda Catering Miranda Catering Y te pueden llamar y de todo, haces bodas, haces baby shower, 15 años Comidas para cualquier tipo de evento Claro, también alguien que quiera congelar Te puede llamar para que vayas a su casa y le cocines Claro, también A veces la gente pide mucho que quiera aprender nuestra cocina Entonces también clases personalizadas Oye, oye De cocina criolla costalicense Oye, qué bueno Mire, yo voy a abusar de usted, pero voy a ponerle el mantequilla y margarina Para que se nos vaya conectando Para que se nos vaya, exacto Venimos en un momento Porque ese pastel de machos nos está esperando Estoy en Tips y le ofrezco una oportunidad única ¿Sabe qué es esto? Una máquina de helados De yogur Para que usted en una ventana Haga un pequeño negocio Y le cuento lo demás Que le surtimos con todo Desde los vasitos Las premezclas Las cucharas Venga, desde una vuelta Aquí cocinamos oportunidades para usted Tips Las pavas En Liberia En San José Avenida Segunda En Alajuela En Heredia Lo esperan Dese una vuelta Estamos de regreso Y los machos están en la mantequilla En la mantequilla En la mantequilla Vamos a freírlos En la margarina Los platanitos Aquí en la orillita Y vamos a ir picándolos La picadura Como dice La picadura ¿Ustedes saben que uno puede tener picadura en la refrigamos en los restaurantes y demás? Eso es lo que tienen No es que cada rato se ponen a picar Exactamente Ahí en el restaurantico Donde yo voy mucho Y me meto a esa cocina maravillosa Tienen un frasco de picadura Que es exactamente eso que tenés Entonces es mucho más fácil Yo me imagino que las muchachas llegan en la mañana Y la pijito Y nada más va a sacar Claro, claro Voy a traer un plato para vaciar esos plátanos una vez que estén Evelyn, dorados, dorados o más o menos? No es necesario Nada más que estén cocinados Ajá Ok Bueno y vos estás haciendo tu picadura Entonces con apio Cebolla Chile dulce Culantro Únicamente Ok, perfecto Acá tengo una onza De margarina Y acá me voy a pasar La picadura La picadura La picadura ¿Ve que es suficiente picadura? Lleva Bastante Sí, sí, sí Lleva mucho sabor Exactamente Eso es lo que le da sabor a nuestra cocina Ustedes saben que Costa Rica es el único país que hace sofritos Esto es el sofrito ¿Verdad? Y ahí es donde pone todo el sabor Todo el sabor Vamos a sofreír un poquito Ya aquí tenemos nuestros olores bien cocidos Entonces vamos a agregar nuestra carne molida Y yo aquí estoy trabajando con los plátanos En total deben haber usado como tres onzas de margarina Estamos haciéndolo con margarina Uy Dios Ya voy a apagar esto Porque mira que bueno Este plátano me encanta Y con un poquito de azúcar Este Fernando este Que está quemadito No sea bárbara Ahora Bueno, vamos a agregarle acá a nuestra carne Una cucharadita de sal inglesa Una cucharadita De achiote No puede faltar, ¿verdad? En la cocina típica Una cucharadita De concomer Antes de poner sal Estás haciendo eso Ajá Y Una cucharadita Medio Eso es al gusto de pimienta Que se dan picantico Les vaya Va a gustar y vamos a A cocinar bien nuestra carne Vamos a Ahora sí a armar El pastil Nuestro pastil Toma señora Aquí tengo un tenedor limpio Ok, perfecto Vamos a ir acomodando Ese páreo no necesita estar engrasado Porque los plátanos tienen grasas Vamos a acomodar una capita La segunda receta Usted sabe que es un ajiaco Pero no el colombiano Porque el ajiaco colombiano es otra cosa El ajiacotico Va a hacernoslo Evelyn también Y esa es una receta Para guardar Porque de verdad Tienen que usar Sesina O quititeña Ajá Una carnita de esas Para me echar ¿Verdad? Exacto Me la pongo a cocinar De una vez Por favor Entonces Con un poquito de olores Siempre me encontré Unas hojitas de culantro Unos dientitos de ajo Y es como medio kilo De quititeña O de sesina O de sesina Cualquiera que sea Para me echar Exacto Le pones sal Por favor Un poquito Ahorita De una vez Ok Ok Ya cubrimos Nuestro fondo Con plátanos Vamos a A ponerle Nuestra carne Acá tenemos Frijoles molidos Entonces Para no complicarnos Mucho Vamos a A ponerle Como Un partecita Exactamente Que le toque A todos un poquito Que le toque A todos un poquito Vamos a poner La otra capita De De frijolitos De platanitos Que vacilón Como vos usas El huevo Para amarrar Me llama mucho La atención Y es un secretazo Le cuento Porque a uno Se le desarma El pastel Mucho Siempre Se desarman Los pasteles Entonces Es bueno Ponerle algo Para que amarre Cuatro plátanos maduros 500 gramos 600 gramos De carne molida Lo que se quiera Picadura Frijoles molidos Y queso Y tienen un almuerzo Completo Oiga Eso alimenta Por lo menos Plato completo Con una ensaladita O un vegetal No hay nada A 8 o 10 personas Fácil No hay nada más Que agregarle Vamos a Compartarlo un poquito Para que Importante Este paso Muy importante Gente Porque ahí es donde Se apelmaza Un poquito Y no se parte Tan fácilmente Exactamente Los frijoles También ayudan A amarrar Nos van a ayudar A que amarre Y aquí tenemos Nuestros dos huevos Pues vamos a ir Los Distribuyendo Por todo Nuestro 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 Pastel Quesito Señora Aquí lo tiene Nuestro queso Y venimos Cuando ya Esta carne Este cocinada No se vaya A ver Como se ve Así se ve Apetito Dosísimos ¿Verdad? Vamos a separarlas Las grillas Un poquitico Vean Los secretos Hasta para sacar ¿Verdad? Algo de Sí Porque si no Cuesta mucho A veces se pega Era muy difícil Que se pegan Ah sí Sí Tenemos la espátula Ok Aquí Vamos a partirlo A lo largo En tres Sí 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 12 Y yo creo Que bien Grandecitos Si hay muchos Podemos rendirlo Un poquito más No pero 12 Me parece maravilloso Es un almuerzo Con plato A usted le sirven Una porción De estas Sí Recordar que cuando Está más frío Y ha refrescado Más Entonces los frijoles Molidos Van a estar más duros Entonces va a ser Todavía mucho más sencillo Que los ajen Separen Separar bien Que no se nos Peguen Y se nos desarmen Y ahí tienen ustedes Pastel De macho Gracias a Evelyn Y Miranda Venimos para que vean El ajiaco ¿Verdad? Así que no se me vayan Quiere hacer un platillo asiático Quiere irse al Mediterráneo Quiere hacer cocina costarricense Quiere irse a los Estados Unidos ¿Saben qué? Roland tiene un producto Para cada una de las cocinas Así que búsquenlos Están en todos los supermercados Y le van a ayudar A desarrollar todas sus recetas Por eso me encanta trabajar Con Roland Estamos de regreso Y ahora si la carne Está super cocinada Super cocinada Vamos a A mecharla A mecharla Ya prácticamente Está desmechada Vamos a desirvarlo Y vamos a hacer Un sofrito Ok Y el repollito Vamos a cocinar El repollito Para Evelyn El teléfono 8323 2271 8323 2271 Porque recuerden Hay un catering Que se llama Miranda Catering Service Y ya tenemos acá Nuestro repollito Entonces nada más Vamos a darle así Como una suavizadita ¿Verdad? Como que pierde el gas Exacto Que mucha gente No come el repollo Por los cólicos Pero al hacer esto Ya puede comer Ya puede comer Con tranquilidad Que no le va a hacer daño Ok Ahora Si vamos a A hacer el sofrito Exactamente El sofrito Típico costarricense Típico costarricense Nuestros olores Tradicionales Cebolla Apio Pulante Ajo Ajo no Sí Tomillo Ajo Tomillo Chile fresco Buenísimo Y chile dulce Y es que de verdad Que tiene una facilidad Increíble Ya que usted Me alcanza aceite Por favor Puede ser el aceite De oliva Más rico Más sano Sí Aquí tenemos Apio Y culantro coyote Vamos a ponerle Un chorrito De aceite De oliva Bien exprimidito Aquí tenía Un pedacito De chile Y demás De lo que le habíamos Puesto a la carne De olores Pero no se lo sacó Sí No, no No, hombre ¿Verdad? Nada Nada pasa Nada pasa Bueno, ese culantro Coyote Sí se lo voy a quitar Porque está Negrillo Y peo Y peo Ya dio el sabor Que tenía que dar Bueno, tengo unas papas Tenemos Unas papas en el microondas Voy a ver Voy a ver cómo andan Porque las estamos Cocinando para más facilidad Ok, vamos a agregar ¿Tienen que estar al dente o cocinadas cocinadas? No, al dente Acá vamos a agregarle tomillo Pero fresco Pero fresco Así es Nada de De tomillo por allá De ese empacado Porque ¿Qué va? Hasta ahí llego yo Aquí estamos con tomillo fresco Te voy a poner las papitas aquí Por favor Más bien si quieres Le botamos el agua Ok Y las vamos enfriando Para poderlas pelar Y picar Ok Y Vamos a agregarle Dos alas A este sofrito Le vamos a agregar Un cuarto Les puse Les cambié el agua Y te la puse Agua frita Eso es chorizo Ajá Como medio kilo de chorizo Más o menos Ya tiene chorizo Y carne mechada Ajá Un chorizo de buena calidad Aquí tenemos una cucharada De salsa Inglesa Y Achotito Achotito Jamás puede haber un picadillo Que no lo tenga Que no lo tenga Esos dos Esos dos sabores Vamos a A majar A majar nuestro chorizo Y a cocinarlo bien Bueno don Frank Vea que chorizo Como me ha rendido Ese choricito Que me dio Don Frank El de la carnicería Frente a la bomba En el centro de San Pablo Vamos a poner la carne Doña Claudia Aquí tiene Esta también De una vez Y Por aquí Tengo Comino Que se me hizo La pimienta Ajá Vamos a traerte La pimientita Una cucharadita De consomé Ya nos la trae Claudia Ya nos trae La pimienta Y una tablita Por favor También Ahí está La pimientita Y yo te voy a Pelar las papitas Por favor Gracias Claudia Vamos a bajarle El fuego Por un ratito Eso se lo dejas Un ratito Para que todos Los olores Y los sabores Exactamente Le tomen Todos los sabores Y mientras Vamos picando Las Las papas Así no piquen Diría doña Doris Piquen la tabla No se vayan a cortar No es picado Picado Porque más bien Lo que querés Es que se Se ponga suavecito Exactamente Vamos a ponerlo Mezclando Vean Eso es una comida Casi que completa Tiene vegetales Tiene el carbohidrato Con tortillitas Ni le digo Con tortillitas Con un arroz Para acompañar Con un arroz Me lo comería yo también Con un arrocito blanco Ya pusimos las papas Entonces vamos a A mezclarlo bien Para que las papitas También pues Se tomen el El sabor Por favor Doña Doris Rexifiquenme La sal Te voy a Rexificar Esto se ve Dios Pero si tenías razón Falta un poquito Te falta un poquito Pero un pelito Evelyn Que delicia De picadilla Pero ahora nos falta darle Otro sabor Muy especial A nuestro picadillo Ajá ¿Tiene secreto? Sí Por supuesto Ajá Como toda nuestra cocina Vamos a apagarlo acá Vamos a traer Una bandeja Y vamos a Estas hojitas Se las cachó una vecina Ahora se va a dar cuenta ¿Cómo se llama la vecina? Anita Anita, gracias No se ha dado cuenta Se va a dar cuenta En ese momento Anita Muchas gracias Porque yo a Evelyn Le pido Porque a veces aquí Por los barrios Donde yo estoy No se consigue fácilmente Entonces Antes que vivía Por famoso Había un vecino Que tenía Ajá Hojas de plátano Pero ahora Sí, no Está difícil Este va a ser nuestro sabor Claro Entonces vamos a poner Ahí es donde le da uno el pico Aquí viene el botico Vamos a poner Nuestro picadillo Y nos vamos al horno Un ratito Y lo vamos a llevar Aproximadamente Unos 20 minutos Oye Para que se impregne No, no Está de muerte Si es Ayaco Ay, Ayaco Bueno Hoy fue un día Súper especial De verdad Las recetas Las dos recetas Maravillosas Esperamos que las disfruten Mucho Ay, sí Vamos al horno Para ver Cómo hacemos unos gallitos Perfecto Música Gracias por ver el video. Ya ustedes conocen la familia de McCormick de mayonesas y mostazas, pero ahora McCormick nos sorprende con sus aderezos, el italiano, el mostaza miel, el césar, el misdislas y el ranch. Así que búsquenlos porque ya están en todos los supermercados. No, ha sido un placer inmenso tener a esta gran señora aquí en este programa. Ese picadillo es lo máximo, no, qué programazo Evelyn, de verdad. Y bueno, aprendimos hoy a hacer estas tortillitas quemaditas y demás. No, qué programa. Señores, les recuerdo que de lunes a viernes a las 3 de la tarde usted aprende a cocinar con nosotros. La cocina de nosotros, de todos los días. Y otra también, Evelyn, no sabes lo que te agradezco de corazón. Con mucho gusto. Ojalá que vengas muy a menudo a compartir con nosotros. Todas las veces que usted lo recuerda. Así me gusta. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por su canal 13 o a las 9 de la mañana y un reprise. Mi Facebook, Sin Secretos con Dori, donde le voy a poner esta receta para que usted la guarde y la cuide. Y además, ya saben el número de Evelyn para que la llamen y le den las gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos. Gracias.